3, 2, 3 de la serie 173, quinto seco por 100 millones de pesos para el número 03, 23 de la serie 173. Cuarto seco por 100 millones de pesos. Les informamos al público televidente que los premios de la lotería tienen una caducidad de un año de acuerdo a la ley 1393 del año 2010. Cuarto seco por 100 millones de pesos para el número 6, 9, 5, 7 de la serie 048. Cuarto seco de la lotería de Manizales por 100 millones de pesos para el número 69, 57 de la serie 048. Tercer seco por 100 millones de pesos. Los invitamos para que a partir de mañana jueves compre el número de su preferencia a la lotería de Manizales en todos los puntos autorizados a nivel nacional. Precio del billete 10 mil y precio de la fracción 2 mil. Comienza a vivir la vida que siempre soñaste. Tercer seco por 100 millones de pesos para el número 5, 2, 7, 6 de la serie 094. Segundo seco por 100 millones de pesos. Repetimos entonces el tercer seco por 100 millones de pesos para el número 5276 de la serie 094. Muy bien, es hora de conocer entonces el segundo seco por 100 millones de pesos. Segundo seco por 100 millones de pesos para el número 5, 4, 8, 6 de la serie 094. Uno de la serie 0223. Segundo seco por 100 millones de pesos para el número 5481 de la serie 0223. Primer seco por 100 millones de pesos para el número 6276 de la serie 094. Millonario con la devuelta de los mandados. Compran la lotería de Manizales por solo 10 mil pesos el billete y 2 mil la fracción. Empieza a vivir la vida que siempre soñaste. Primer seco por 200 millones de pesos para el número 093 de la serie 004. Primer seco por 200 millones de pesos para el número 0993 de la serie 004. Muy bien, y llegó el momento más esperado por todos los televidentes. A ver quién es el ganador, quién es el afortunado del premio mayor de la lotería de Manizales por 2 mil millones de pesos. Les informamos al público televidente que los premios de la lotería tienen una caducidad de un año de acuerdo a la ley 1393 del año 2010. Premio mayor de la lotería de Manizales por 2 mil millones de pesos para el número 6, 3, 1, 2, de la serie 187. Premio mayor de la lotería de Manizales para el número 63, 12, de la serie 187.